aquí estamos de regreso a las redes sociales luego de varias semanas difíciles conflictivas que nos ha tocado atravesar que nos ha tocado vivir y realmente quería hacer este vídeo no se daba la oportunidad hoy tengo la oportunidad de hacerlo dos temas que tengo guardados aquí del corazón hace varias semanas y quiero aprovechar este medio para primero hacer llegar toda mi solidaridad toda mi fortaleza a todas esas familias que han perdido un ser querido durante los conflictos mucha fuerza mucha fortaleza realmente qué momento más difícil que duro nada se compara con la pérdida de un ser querido qué sentimiento más duro el que están atravesando así que les mando de corazón toda mi fuerza es lo primero que quería decirles a todas las familias y segundo y según un tema también relacionado con todo lo que hemos pasado con todo lo que hemos vivido ya habrá tiempo para que les comente informe y cuente todo lo que hemos vivido nosotras pero quiero aprovechar para agradecer a las familias a mi familia a los amigos a personas que no tengo todavía la oportunidad de conocerlas de frente de haberlas visto pero que siempre han estado muy pendientes que durante todo este tiempo han estado preguntándome cómo estaba alba como yo me encontraba si había alguna forma de poder colaborarnos y a pesar de diferencias políticas ideológicas muchos de ellos con pensamientos totalmente diferentes y pero siempre con mucho respeto con mucho respeto al momento de hablar de conversar preguntándome por mi pequeña preguntándome por alba con muchos argumentos y no así con insultos amenazas mentiras especulaciones y así que quiero a todos ellos agradecer familia los amo a los amigos también que han estado ahí siempre pendientes muchas gracias de corazón estamos ya estableciéndonos estamos acá en argentina estableciéndonos conociendo a diferentes personas a la comunidad boliviana también que está acá atenta a todos ellos a los amigos argentinos bueno son muchas personas y de verdad que gracias a cada uno de ellos los llevo aquí en el corazón los tengo aquí guardados y ya nos vamos a estar viendo ya nos estaremos viendo y les mando un abrazo espero ya en estos días poder arreglar y solucionar el conflicto de mi celular el tema de celular y así poder estar más conectada ya retomar un poco la conexión que la había dejado por todo lo que había estado pasando y concentrada ante todo y mi hija no así que les mando un abrazo un beso grande ya nos estaremos viendo chao